Muchas gracias, Miguel. Espero que se vea. Haré algunas pausas. Me voy a exponer en castellano porque en euskera no es fluido, pero las preguntas me las podéis plantear en euskera luego. Bien, muy brevemente. Creo que la presentación ya os la han hecho y para mí es un placer estar con vosotros. No sé si alguno por edad fuisteis de los premiados por el proyecto Euskal Bekak en Lendakaritza hace seis años. Imagino que no, porque creo que eran de sexto de primaria y seis años después no serán de este grupo que estuvo en Lendakaritza y demás. Gracias. Me hacéis llegar cualquier feedback, si queréis. Voy a seguir avanzando. En todo caso, gracias por el mencionario. En la presentación lo he ido aquí, un documento que nos lleva directamente a las preguntas y algunas tienen una respuesta a través de un link que ya he preparado y lo revisaremos. Y aquí estamos. Muy bien. Supongo que no va a ser tan ameno como el guitarrista que tuvisteis el día pasado. Me imagino que Sonakai sería más ameno, pero bueno, de momento vamos con lo que estábamos. Vamos con las preguntas y luego iremos hacia ellas. Abrazamos. Bueno, básicamente hoy queremos hablar de tres temas, que yo creo que quizás por los dos vídeos que habéis podido, que se os sugirió ver de antemano, igual hay alguna confusión. Vamos a hablar de tres temas. Innovación activa, energía solar propia que uno genera también, terzo fotovoltaico sobre todo. Y por último, de movilidad eléctrica, como son los Tesla, pero también movilidad autónoma, que es automática y compartida, y en coches que se pueden compartir. De esto es lo que queremos hablar hoy. Básicamente los tres temas. Y vamos a ir rápidamente a cada uno de ellos. Bien, había aquí un material que lo habéis mirado. Hay mucho... La presentación está plagada de enlaces, que os pueden ser interesantes. Está todo planteado en términos de buscar una sostenibilidad, que es uno de los objetivos del milenio. Y, bueno, yo básicamente soy un profesor jubilado, bueno, que he estado en muchos sitios y que ahora me dedico también a ser un, digamos, un difusor de las energías sostenibles, de la movilidad eléctrica y demás. Pero, ¿qué es innovación disruptiva? La innovación, si lo entendemos como mejora, son procesos continuos. Uno mejora la manera, la mejora que se llama sostenible, la mejora que es pequeños, ganando un 1% en rentabilidad de un negocio, es importante. Pero la disruptiva es la que cambia drásticamente todo. No cambia la respuesta, no afina la respuesta, sino cambia las preguntas, la propia pregunta. No dice cómo gana un poco más de eficiencia en un coche para que consuma menos combustible, sino que dice, ¿por qué no cambiamos el combustible? ¿Por qué no cambiamos la manera de conducir? ¿Por qué no hacemos que el rendimiento del combustible, que es apenas un 30% en un coche de gasolina o diésel, pasa a ser del 100%? Esos son cambios que no son de un porcentaje, de un 1 o un 5%, sino que son mejoras que Google les llama de 10x. Es decir, que mejoran 10 veces. Si a un coche eléctrico el mantenimiento de conducción gasta 10 veces menos, o incluso mejoras aún superiores que un coche de gasolina. Son mejoras 10x, es decir, de un 1000%, no de un 10%, un 15%, un 0,5%. Cuando estas mejoras disruptivas se buscan y se aprovechan, los cambios son del propio marco, del propio sector de competencia y demás. Son ideas que tenéis que perseguir porque son las ideas que cambian nuestra sociedad y demás. Habitualmente se decía que los leñadores tienen que cortar árboles, pero de vez en cuando tienen que afilar, y afilar sería una mejora sostenible, una mejora de un porcentaje relativamente bajo. Pero si inventamos la sierra eléctrica, el cambio es disruptivo y es sustancial. Asimismo, aquí no sé si se lee muy bien, la bombilla, cuando la perfecciona Edison, no es una mejora continua de las velas, de los cirios. Ni Ford, cuando plantea la producción en serie de coches, es una mejora para atender una petición de caballos un poco más rápidos, un poco más, que llegasen más lejos y demás. Innovaciones disruptivas son estas. Por ejemplo, también en todos los campos y los ámbitos de la vida hay mejoras disruptivas. Por ejemplo, en el salto de altura, Dick Fosbury lo que hizo es, ¿por qué no salto de espaldas? Siempre se saltaba de frente, haciendo, oscilando el cuerpo para superar el listón, pero lo que hace es, voy a saltar de espaldas. En algún momento, los propios comités de competición tienen que pensar si eso es cambiar las normas de juego o no. Deciden que no, porque no era hacer ningún tipo de trampa. Y en aquel momento, si veis aquí, las mejoras en el salto de altura de hombres masculinos, que había empezado en un metro cincuenta, dos metros y pico, cuando llega Fosbury en los años sesenta, se produce una mejora rapidísima. Y todo el mundo olvida al resto de estilos ventrales, de rozar casi con el vientre el listón, y saltan al estilo Fosbury. Esto es una mejora disruptiva. Insistimos que lo que hay que hacer muchas veces es, ante un problema, no es buscar otra respuesta, sino lo verdaderamente difícil es cambiar las preguntas. La madre de Bobby Fischer, que fue el primer campeón mundial de ajedrez del mundo occidental frente a un dominio ruso, al salir del colegio siempre le preguntaba qué había cuestionado dentro de clase. No le preguntaba qué has aprendido, has entendido lo que vía, sino le incitaba a plantear preguntas ante las cuestiones que les enseñaban o que aprendían. Es muy importante aprender a hacerse preguntas. Y volviendo a recapitular, pues hemos venido también aquí porque necesitamos líderes jóvenes, no porque lo sepan todo, tendrán que recurrir a los expertos que existen, pero Greta Thunberg es un modelo de alguien que se ha hecho oír porque lo que hace es recordar a veces a los poderosos y a los medios de comunicación convencionales denuncias que están en manos de ONGs y de científicos de todo el mundo, pero que sorprendentemente no encuentran el eco que logra una alumna con un procedimiento bastante radical, que es dejar de ir los viernes a clase. Entonces, aquí hay muchas maneras de cambiar el clima, que es un poco la base de todo esto. Ahí nos recuerdan en inglés, pues, algunos modos, que es hacer que el suministro de energía, uno puede contratar una energía que sea verde, que sea ecológica. Realmente lo que hacen las compañías es que tienen que comprar, si no la pueden proveer en vuestro domicilio, la tienen que compensar con otro proveedor. También otro consejo, lo leéis ahí, es come menos carne porque, digamos, los alimentos que provienen de fuentes orgánicas, animales, son mucho menos eficientes ecológicamente. Conduce menos, por supuesto, reduce los vuelos. Yo os vaticino, a ver si es cierto, que nunca habrá tantos aviones en vuelo como hubo en el año pasado. El COVID va a cambiar mucho de todo esto y la huella ecológica que deja un avión es imperdonable. La verdad es que con estas estrategias de locos nos hicieron pensar que, bueno, que se podía volar y que era barato, pero no era barato para el planeta ni para la salud de la humanidad. Porque no hay más que un planeta, de momento, que es el planeta Tierra. Y también todo ello está como un homenaje a Nikola Tesla, que fue un gran físico, un gran científico, poco reconocido, no le dieron nunca un Nobel por la pugna que mantuvo con Thomas Alva Edison. En realidad era mucho más brillante y ha tenido mucho más impacto en el presente Tesla que Edison, pero incluso no es demasiado conocido. Y también una novedad, que es esta innovación, las innovaciones disruptivas se producen cuando hay varias invenciones que concurren en algo concreto. Por ejemplo, el iPhone surge cuando se abarata la electrónica, la memoria, las pantallas, y entonces alguien es un visionario y dice, lo voy a compactar en un producto que fue el de Apple. Y en este momento empezamos a poder ser productores de energía. No ya comprar energía sostenible, sino ser productores de energía. Bueno, no os voy a hablar de RETA, pero es un modelo de inspiración. Ojalá tuviésemos más modelos así. También algunos datos que figuran ahí han quedado ya obsoletos porque esta presentación es de justamente hace un año. El 28 de mayo del año pasado hicimos una presentación como esta en un centro de Viva, en un colegio de Viva. Bueno, también ayer, no sé si Joan nos transmitió el lanzamiento, uno de... el primer lanzamiento que iba a ser del Falcon 9, que es un lanzador que puede hacer llevar una cápsula con dos astronautas hasta la estación interespacial. Y esto es obra de Elon Musk, de este fundador de Tesla, que luego repasaremos un momento. También en el momento convendría que él está hablando de que tenemos una opción B, que es el planeta Marte. Y aquí hay unos parámetros que comparan ambos planetas, aunque todavía esto no está en un corto plazo, pero sí en un medio plazo. Ha abierto esta opción. Y bueno, Tesla merece la pena ver, hay algunos vídeos que os he anexado. Es un gran personaje. Ha habido algunas películas, largometrajes, que no he tenido demasiado éxito, pero fue verdaderamente una persona digna de estudio, que os recomiendo. Luego también aquí una pregunta. Si os preguntase si sois partidarios de la energía nuclear, ¿qué diríais? ¿Que sí o que no? Esto... Voy a abrir los micrófonos, si queréis. Vaya la es. ¿Sos partidarios de la energía nuclear sí o no? No sé si alguien puede abrir el micrófono y me puede contestar por tener alguna retroalimentación. Pueden abrir, cada uno puede abrir su micrófono, sí, sí. Este es un favor de la energía. Sí. Sí. Sí, porque... Porque argumentarlo brevemente. Pero que a la vez consuma... Sí, es verdad. La energía nuclear, la de los reactores nucleares, que hay muchos en Francia, por ejemplo, no generan emisión de CO2 y por tanto no tiene... no producen efecto invernadero. No obstante, sabéis que tienen gravísimos... Yo intenté trabajar en mi... Cuando acabé mi carrera de físico-teórico, intenté trabajar en una central nuclear de Iberdrola. En aquel momento, Lemóniz, Lemoiz, era una opción. Pero la verdad es que el serio problema de residuos lo desaconsejaba. Pero esa es la energía de fisión, la energía de las bombas atómicas, que es unos isótopos del uranio que, ante la llegada de un neutrón, se dividen, se fisionan y generan mucha energía. Y además, tres neutrones que precipitan una reacción en cadena. Pero esta no es la energía nuclear por la que yo apuesto y por la que creo que debíais apostar. Nosotros apostamos por la energía nuclear de fusión. La de fusión utiliza deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, o sea, un elemento que es el más frecuente en la Tierra, y que es la misma reacción que se produce en el Sol. Por tanto, la energía nuclear es buena si el reactor nuclear está a la distancia correcta. ¿Y sabéis cuál es la distancia correcta para un reactor de fusión adecuado? Pues 150 millones de kilómetros. El Sol, que es un gran reactor nuclear de fusión, pues de que también en la Tierra hace 50 años se nos prometió algún proyecto de un reactor de fusión que iba a generar energía gratuita, pero nunca ha sido comercialmente válido y no existe como tal, ya más, también sería un grave riesgo porque una reacción de fusión no controlada podría hacer desaparecer todo el planeta, pero no mediante una gran explosión nuclear de fisión, sino una especie de agujero negro que involucionaría, implosionaría hacia adentro. Por tanto, somos partidos de la energía nuclear, pero de la nuclear del Sol. aquí se dice el único reactor nuclear que es seguro es el que está a esa distancia bien en millas o bien en kilómetros y hay que aprovechar esa energía. Alguien puede decir bueno, pero la energía que llega del Sol a la Tierra no nos permite, no nos da para todas las necesidades de energía que tiene actualmente esta humanidad de más de 7.000 millones de seres humanos. Es falso, bastaría prácticamente en el Sáhara unos paneles fotovoltaicos de los de tecnología actual de unos pocos cientos de kilómetros de lado, un cuadrado, para proveer toda la energía. Otra cuestión sería luego el transporte y demás. Pero la energía del Sol es suficientemente segura para todo. y en este momento esta energía se puede producir por nosotros mismos. No digo por unos paneles que pongamos en el techo que luego veremos casos de viviendas de amigos que así lo tienen y que producen más que suficiente para todos, sino también incluso a través de cristales transparentes. Podríamos tener los cristales de las ventanas de modo que produjesen energía eléctrica que es la mejor energía para un físico, la energía eléctrica es ordenada, no tiene entropía, no tiene desorden interno y es la que mejor se convierte en lo que se quiera. Entonces, podemos empezar a ser productores, prosumers, consumidores y productores y de energía enteramente limpia. Y también las preguntas son, por ejemplo, ¿te gusta conducir o que te conduzcan? Y incluso también, ¿qué prefieres? ¿Tener un coche propio que está, se estima que los coches están más del 92% del tiempo en el garaje o en el aparcamiento en la calle? O empezamos a hacer algo como es compartir los coches. En coches que estén preparados para ello se podría hacer. Y esto es esta innovación, esta convergencia de tecnologías, porque la energía del sol tiene una pega, la solar, y es que se produce más en los días no nublados, se produce al mediodía, pero el consumo de energía hace falta por la noche o en el invierno, que igual hay menos tiempo de sol. Pero la energía solar es factible en este momento porque se ha abaratado también las baterías que pueden almacenar la energía que se produce al mediodía, en ese pico del mediodía, y utilizarla bien a la noche o al día siguiente, etc. No voy a entrar mucho en detalle, pero este es el gráfico del consumo en el Estado, en España, de fuentes distintas. Entonces, la energía renovable, este es del año 18, esto va mejorando muy rápidamente, es de un 40%, ahora es más, y la... Sin embargo, luego más aproximadamente, y podéis ver, la nuclear es un 20%, que no genera emisión, al menos, aunque produce residuos difícilmente almacenables, y el resto es energía que proviene de combustibles fósiles, del petróleo, de ciclos combinados, también de gas, etc. Lo que está sucediendo, y este es el objeto del primer, igual se ve mejor en el consumo a nivel de Estados Unidos. Estados Unidos es un país bastante sucio en la producción de energía, es más sucio casi que Polonia, que dentro de Europa es el que todavía utiliza más carbón, sin embargo, el resto de países no utilizan este tipo de combustibles que producen fortísimos efectos invernadero, emisión de óxidos de nitrógeno, que son peligrosos para la salud, que generan muertes anticipadas en todas las sociedades. Pero, fijaros, sin entrar mucho en detalle, aquí está a la izquierda las fuentes de energía en Estados Unidos en el año 16, lo vamos a ir cambiando hasta el año 19, y la solar apenas era un medio por ciento, no llegaba al 1 por ciento. La nuclear era el 8, la hidroeléctrica el 2 y pico, la energía eólica era el 2 y pico, la geotérmica era nada, un 0,23, el gas natural un 28, el carbón un 14 por ciento, una barbaridad. En España confiamos que antes del año 20 el carbón desaparezca como fuente de energía. La biomasa también un valor importante y fijaros también el destino de la energía. ¿Qué pensáis? Igual si alguien nos pregunta ¿en qué consumimos energía? La gente diría pues las fábricas. Pues no, las fábricas, aquí tenéis todo el tema industrial, todo tipo de fábricas, fábricas, apenas consumen la cuarta parte de la energía, no llegan ni a la cuarta parte de la energía en Estados Unidos. La parte comercial, las tiendas, se van a un 9 por ciento. Las casas, los hogares, un 11 por ciento. La mayor parte del consumo, hay una gran parte de energía que se pierde, no la solar, la solar es perfecta, se aprovecha toda, pero por ejemplo en la del carbón o en otras podéis ver que hay una gran parte de energía que va aquí a la energía perdida de antemano. En un coche más del 80 por ciento de la energía que proviene del combustible se pierde, se pierde en calor, del motor, etc. Entonces, el transporte es un gran consumidor, es el mayor consumidor de energía. El transporte, por supuesto, no solo de vehículos individuales, sino también el transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte camiones y demás. Fijaros, fijaros solamente aquí en el solar cómo año a año se va duplicando y algo que cada año se duplica muy pronto es el 100 por ciento. Tomamos en Estados Unidos el 16 por ciento y eso que nunca ha habido una apuesta demasiado, excepto en California, algún estado más avanzado, al año 19 ya era el 0,7, al año 18 ya era casi el 1 por ciento y en el 19 es el 1 por ciento, la solar. En Europa la situación es mucho mejor. Aquí en la Unión Europea este gráfico empieza en el año 65, no sé si lo veis, hasta el 17 y aquí aparece en color violeta las energías, las nuevas energías renovables porque la energía hidráulica, la de los pantanos y demás, la azul ya existía pero como veis no ha cambiado demasiado. Hay pocas posibilidades de explotarlo más. El resto es la nuclear que creció en los años 70 y que va a desaparecer el gas el gas natural es la parte verde, el rojo tenéis la del petróleo y el marrón ya descendiendo sobre todo por, debía ser más rápido, es la que proviene del carbón. Esta es un poco la situación. Voy a ir esto un poco más rápido porque sin entrar en este detalle en un escenario digamos aceptado por un programa nacional de generación de energía ya prevé que del año 15 al año 30 la eólica pues se duplique, está muy bien, la eólica, la del viento, no solamente la que tiene los aerogeneradores sobre tierra sino también la que está en el mar, pero la solar fotovoltaica fijaros, se multiplica por 9 en esta previsión. Realmente va a ser más porque en este momento es económicamente la más rentable. También hay otra solar que es la termoeléctrica que se va a triplicar, en este caso se calienta un fluido, un aceite y a través de ese aceite se genera la energía fotovoltaica es óptima porque los rendimientos son muy altos y con un simple panel uno obtiene energía que va a una batería doméstica o a la batería de un coche donde se consume. Os hablarán de otros coches de hidrógeno y demás pero hay muchas transformaciones de modos de energía y ello trae por consiguiente pérdidas. Por tanto, la energía solar igual no tan rápidamente como el vídeo que visteis que os animé a ver que ahí decía que prácticamente casi el 100% sería en una década de origen fotovoltaico no será tan rápido ni previsiones que no sea tan rápido pero sí que en este momento no porque tenga que ser incentivada sino simplemente porque es más barata. Os doy un dato por ejemplo mi hijo que ha trabajado en California en Dubai en Sudáfrica en centrales ahora está de nuevo en el estado de Nueva York les ofrecen a empresas como Iberdrola digamos la instalación tienen que hacer todo el gasto de construir centrales fotovoltaicas y no les pagan nada les dicen durante 50 años os dejaremos facturar la energía y les dejan facturar la energía a 3 centavos de dólar o sea un coste ridículo aquí nos cobran la energía una buena opción sería 10 15 céntimos de euro allí les dejan simplemente facturar a 3 centavos de dólar y les es rentable hacer fortísimas inversiones anticipando el dinero el capital y demás o sea que esto es imparable y la energía va a estar ahí voy a ir un poco más rápido porque quiero determe también en un polímata un polímata es alguien que domina Leonardo da Vinci era un polímata alguien que domina campos distintos ¿no? el propio Miguel Ángel Munarroti era un polímata en este momento tenemos una persona que era un físico que lo que hace es ser coinventor de Paypal lo vende vende su participación le dan 170 millones e inmediatamente los invierte 100 en hacer la primera compañía eléctrica de coches eléctricos la primera compañía nueva de coches en Estados Unidos después de 54 años o sea en Estados Unidos que ha sido el gran productor de coches del mundo durante 54 años antes del 2010 nadie se había atrevido a hacer una compañía de coches y Elon Musk invierte 100 millones y genera un primer vehículo ya siempre eléctrico un Robastar un deportivo que le iba a permitir hacer el primer producto válido que era el Model S que fue el primero de esa serie luego vino el Model 3 luego vino el Model X luego vino el Model Y que se está fabricando ya y al mismo tiempo invirtió en SpaceX en esta compañía que ahora todo Estados Unidos celebra una compañía privada que permite a los norteamericanos y a los europeos no usar viejos cohetes Soyuz de la Unión Soviética para ir a la Estación Interespacial Internacional pero del espacio hasta ahora tenían que ir con tecnologías que provenían de los años 70 mejoradas en los años 80 y 90 porque nadie la NASA se retira las fortísimas inversiones y Elon Musk dice yo los voy a hacer sostenibles y como con un sueño infantil que tenía que los cohetes al desprenderlos los apoyos para el lanzamiento hay que conseguir una altísima velocidad es una cuestión de física para escapar del planeta de 11.000 metros por segundo hay que conseguir una velocidad muy alta para poder escapar en lo que dicen esos cohetes en vez de dejar que caigan sobre el océano y se destruyan lo que voy a hacer es que se desprendan y caigan y aterricen con lo cual no los pierdo que es lo que hace aquí con el ha tenido distintos módulos lo que hace es en el lanzamiento aquí se ve los motores se separan y aterrizan sobre unas plataformas que están en el mar con lo cual recupera estos cohetes son reutilizables y este lanzamiento que iba a ser anoche pues por problemas de climatología todavía el hombre la humanidad aunque tenga esta tecnología trabajadora depende del clima se retrasó y se va a lanzar el sábado a las 10 de la noche pues aconsejo por supuesto los astronautas fueron en estos en estos coches Model Y que tienen estas puertas traseras como alas de una pero seguimos vamos a seguir ahora un poco con la movilidad porque veo que voy más de tiempo bien los coches aquí estamos con los Rolls Royce que es un modelo también de que hay una magnífica colección en Torre Lirizada aquí muy cerca de Bilbao que os animo a ver si no la conocéis pero por qué muchos lo habéis preguntado he leído con mucho detalle os felicito por las preguntas he leído todos y muchos preguntáis por qué es tan diferente voy a hablar del Model 3 que es el Model barato el que yo compré como una especie de capricho de un recién jubilado porque no es que sea un coche lujoso es más bien minimalista la tapicería no es no es del nivel de la de un Lexus y demás pero es trocar un poco de futuro es como van a ser todos los coches y es un hito en todo es una lección de física de economía de futuro y demás es un coche que despertó una máxima expectación nosotros yo vi venir mi coche cuando lo embarcaron en San Francisco le seguimos al coche vía satélite cuando pasó el canal de Panamá cuando rodeó el Caribe cuando desembarcó en Holanda y cuando lo trajeron había tal expectación que lo pudimos hacer así sabíamos la matrícula que nos iban a dar yo incluso esperé a que me diese una matrícula esperé una semana que nadie esperaba porque yo lo había pedido el coche dos años antes fui de los primeros que lo pidió en Europa pude haber tenido de los primeros de Europa pero esperé hasta que me dice una matrícula que fuese kit como KTT la I ya sabéis que no los vocales no están en las matrículas nuestras que era el nombre del coche fantástico que es una serie que seguro que no habéis visto el Model 3 es el coche más aerodinámico del mundo o sea coches de producción hay algún McLaren que cuesta más de un millón de dólares y que tiene una aerodinámica peor y además ello contribuye hasta unas llantas unos tapacubos de plástico que lo reducen dos puntos o sea los coches más aerodinámicos el Jaguaré en su momento eran 0,33 era un 50% menos eficiente y esto es muy importante en un coche eléctrico tiene que ser muy aerodinámico porque como el aprovechamiento es total de la energía le repercute mucho la velocidad de crucero es una ley física que el rozamiento depende del cuadrado de la velocidad y depende también de la superficie frontal del coche visto de frente cuánta superficie ofrece por eso no tiene mucho sentido un coche eléctrico que sea alto que sea un sub un todoterreno de estos altos es el coche más seguro es un coche que se carga cuando me preguntaban esto lo he tenido que cambiar porque antes se podía cargar íntegramente en media hora pero ahora con las mismas baterías y con actualizaciones se puede cargar en 20 minutos y dentro poco se podrá cargar incluso el marcha porque tener en cuenta que es un coche que se actualiza el coche que tiene ya un año y pico y meses es mejor que cuando lo compré sabes que cualquier coche que compréis por bueno que sea según sale de la tienda ya es peor ya está devaluado en cambio aquí como se actualiza vía online permanentemente el coche va mejorando acelera más frena mejor le duran más las baterías hubo un momento con una de las primeras de los primeros modelos del Model 3 que las revistas especializadas dijeron que no frenaba bien y Elon Musk dejó probarlo la semana que viene y cambió los parámetros de frenado de todos los modelos no tenían que enviarles un coche preparado cambiaron la frenada de un modo que hubo lo quejas y se ralentizó porque lo hace muy bien no hay botones no tiene pantallas con lo cual es es un poco la misma sorpresa de cuando el iPhone sale frente a a los modelos de Nokia o sea como hay una pantalla la pantalla puede cambiar ahora sirve para unas cosas y en el futuro como tiene también cámaras interiores en el futuro yo no lo aparcaré cuando llegue a casa le diré ahora gánate la vida y será un robot taxi un robot taxi que se llama cuando Europa lo permita en Estados Unidos va a ser antes y entonces hará que la gente no lo conduzca se retirará el volante y podrá estar el 90% robando para otra gente unos modelos de tipo Uber o algo por el estilo es decir tener una pantalla que va cambiando la pantalla ahora es diferente de cuando lo recibí porque va cambiando aparte de que es personalizable y demás es un modelo de integración Tesla hace todo hace todo hace los motores bueno o los compra pero bajo sus especificaciones y eso consigue optimizarlo no se deprecia por supuesto el diseño es aquí no se ve muy bien pero la batalla la distancia entre las ruedas entre los ejes delantero y trasero es muy mayor que la de un Audi A4 que es el tamaño equivalente también no me gusta un coche muy grande porque no hay dificultades de aparcarlo pero las ruedas están mucho más separadas porque las baterías van abajo entonces que nunca os vendan que vamos a hacer un coche que es térmico o sea de diesel gasolina híbrido y eléctrico no un coche tiene que estar diseñado para ser eléctrico y si utilizan la misma plataforma lo van a hacer mal porque es radicalmente distinto cuenta con ocho cámaras externas una interna un radar delantero que mira por delante por debajo del camión que puedes llevar delante o sea el Tesla se puede parar por algo que tú vas conduciendo y dices ¿qué ha pasado? y es que ha visto un accidente que no se ve físicamente 12 sensores ultrasonicos para aparcar solo para moverse solo etcétera y esta capacidad de conducción autónoma total que todavía no es total porque Europa todavía pone algunas restricciones o el pedirle que te venga a buscar el coche porque a diferencia de otros coches sabéis que hay modelos de ubicar a tu coche y saber dónde lo has dejado aparcado pero no en un Tesla no es solo que yo sepa dónde está el Tesla sino que Tesla sabe dónde estoy yo que es dónde está mi cámara y le puedo decir oye Tesla ven a dónde estoy y no le tengo que decir estoy aquí sino que él sabe dónde está en Europa esto está muy limitado porque entre otras cosas para evitar esta competencia que no ha permitido a la industria europea de coches la verdad es que tenemos un serio problema tenemos que procurar que los constructores europeos Europa sabía hacer bien solamente dos cosas que son aviones de calidad Airbus era un gran competidor de Boeing que era casi la única alternativa aparte de alguna alternativa china y coches de calidad de lujo pero no puede perder estas batallas y si se retrasa las va a perder por ejemplo en los autobuses eléctricos de los más de 12.000 que circulan ya prácticamente el 95% son de son de de una marca china y Europa a pesar de que Irizar está construyendo y demás apenas están teniendo despliegue y conviene que lo haga además Tesla tiene lo que hace es bueno podéis pensar bueno pero un coche eléctrico ¿dónde lo recargo? en cualquier sitio estamos preparando la tercera vuelta al mundo con Tesla y con el coche de vuestra familia los coches no podéis ir por Kazajistán no podéis atravesar porque no hay gasolina de vuestro octanaje o porque no hay diésel el diésel no se vende en todo el mundo ni mucho menos es un invento europeo que Japón lo tiene prácticamente prohibido en Suiza prácticamente no hay y en cambio enchufes hay en todas partes y un coche eléctrico se carga con cualquier enchufe de cualquier tipo y te dan los conectores para ello con el donde cargáis el teléfono se puede cargar evidentemente tarda más en cargarse que con sistemas propios y Tesla también lo que hace simultáneamente es genera una red de supercargadores de altísima velocidad que ya ha duplicado la potencia de carga y por tanto ha reducido a la mitad el tiempo en el que hay que esperar en este momento incluso nos hemos quejado a Tesla a los usuarios porque ya no te da tiempo ni a tomar un café o sea aparcas el coche te vas al hotel que está al lado el hotel que está enfrente y cuando pides un café vas al baño y tal ya el coche te dice has cargado gratis pero si dejas el coche conectado te empieza a cobrar casi un euro por minuto o sea en los cargadores el coche eléctrico tienes que retirarlo al igual que en un coche en un surtidor de gasolina tú repostas vas a apagar y vuelves y lo retiras y no te dejan dejarlo ahí conectado pues aquí pasa algo parecido estoy un poco presionado por el tiempo bueno tiene 4.000 en este caso 4.416 baterías son un poco más grandes que las AA ahí lo tenéis en el tamaño y claro como es un coche inteligente que en todo momento puede estar grabando el coche graba lo que pasa a su alrededor si a alguien le toca él graba hacia adelante hacia los lados hacia atrás y y te avisa de ello y como tiene esa especie de es un ordenador permanentemente encendido tiene un consumo que se llama fantasma que algunos decían ese drenaje porque porque está conectado a sus baterías alguien decía que en este periodo de inactividad igual se nos descargaba bueno pues hemos visto que pierde un 1% a la quincena o sea que a mí en dos meses que casi no lo he movido que no lo he movido del garaje ha perdido pues un 4% pasando de o sea del 50 al 46 no pasa nada y luego también es un coche que aunque tiene dos pedales no tiene cambio y aparte que conduce el solo si se quiere prácticamente cuando dejas de acelerar él frena entonces es un coche que en una rampa puesta abajo puesta arriba tú dejas de acelerar y se queda allí porque él sabe no quiere moverse pues no me muero o sea es un coche que se anticipa según entras te dice bueno como es a la mañana me imagino que vas a tu trabajo y te pone también vas a encontrar problemas por aquí te sugiero esta alternativa es un coche inteligente que además cada día es más inteligente pero claro es un coche que no tiene concesionarios aquí no hay un concesionario de Tesla cuando se hace una reunión de eléctricos pues Audi dice de sus coches Nissan lo suyo Renault pero Tesla tiene un sistema en el que las marcas convencionales viven sobre todo el mantenimiento en un coche diésel a veces el vendedor apenas gana 500 euros 1000 euros o incluso pierde al vender el coche pero luego en el mantenimiento anual ahí es donde recupera la inversión entonces claro Tesla tiene muchos enemigos primero porque porque elimina los concesionarios que dan trabajo a mucha gente elimina prácticamente los talleres gran parte de las averías bueno si te chocas tienes que ir a para especializado para que al calentar la pintura no la calienten tan alto que peligren las baterías pero hay en todas partes en Bilbao y demás solo tiene dos botones que son los de warning los de emergencia del de Yamaha de emergencia porque Europa lo obliga a ello no tiene vendedores con lo que todos somos fans cuando Tesla que entrega coches en España en Getafe cerca en Madrid en la provincia de Madrid o en Barcelona cuando tiene problemas para entregar nos pide que acudamos yo no acudo porque no voy a ir a Getafe pero cuando haya un service center en Bilbao y los entregan en Bilbao pues acudimos para explicarlo entonces cuando tienes alguna avería que no se puede resolver remotamente mandan un coche y a veces pues te hacen arreglos te convocan en un lugar y ya está y te lo resolveré entonces bueno es un la lástima es que no lo podéis ver no podéis entrar dentro para darse cuenta de que es algo radicalmente distinto entonces bueno tener esta es la casa de un amigo que tiene estos paneles con lo cual está desconectado de la red eléctrica aquí también en esta excursión podéis ver como remotamente se activa la casa como ellos tienen dos coches eléctricos y como lo recargan etcétera y algo que quería llegar que es este concepto de NRD que es muy importante fijaros internet que fue fue un gran invento también obra de un equipo de físicos que trabajaban en el CERN en el centro de altas energías que está entre Suiza y Francia es que todo el mundo genere información todo el mundo consuma información que se comparta la información y es un milagro es lo que se llama un cisne negro algo que nunca se había pensado y que ha dado un cambio absoluto y sin embargo ahora se está hablando yo suelo decir que internet fue solo el trailer de la gran película que es NRNET este término incluso mi hijo que trabaja y todavía es socio de una de estas compañías con sede en Arabia Saudí lo que se está tratando de hacer en este momento es que la propia energía o sea al final a ver recuperemos vamos a analizar de nuevo o sea Tesla es un modelo en el que da cierta autonomía respecto a concesionarios evita que haya muchos intermediarios que ganen dinero con el servicio de automoción en realidad todo el negocio de la energía es un negocio que está en manos también en pocas manos y por tanto hay un gran sector es el de la energía que en este momento también algunos lo planteabais por la crisis del petróleo es un sector que ha estado controlando los coches eléctricos la energía solar para evitar que dejasen de ser necesarios productores de energía pero imaginad que dentro de poco podéis producir energía igual el que viva en un piso lo tiene un poco más complicado porque bueno puede poner que las propias el propio tejado colectivo se pueden poner paneles y como las baterías también de casa para consumir la energía cuando queramos o para alimentar el coche se están abaratando a ritmos muy rápidos Tesla también produce tejas que son eléctricas o sea puedes unas tejas que forman parte hacia baterías de casa que son eléctricas también para alimentar los coches de Tesla o de cualquier está estandarizado los conectores son más o menos estándar imaginad la gran película que sería que todo el mundo genere también energía y que no dependamos no gastemos tanto en traer la energía desde el centro de producción por ejemplo en España muchos de los centros fotobltaicos están en Extremadura que hay grandes extensiones el país vasco no tiene Navarra sí pero el país vasco no tiene grandes extensiones y en Arabasur en Arabasur se ha puesto en Álava se ha puesto el mayor parque fotovoltaico pero ahora sí es comparativamente muy pequeño imaginad que algún día consumamos producamos energía y la vendamos a los vecinos esto cómo es posible son facturar centésimas de euro eso también es gracias a otras tecnologías concurrentes como es blockchain las cadenas de bloques que evitan el coste en bancos y demás es un tema complicado que os animo a mirar pero que no podemos desarrollar y aquí también lo que os comentábamos estos son los cisnes negros los cisnes se llamaban cisnes negros porque en Europa no se conocían cisnes de color negro pero alguien aventuró que quizás hubiesen algún lugar del mundo cisnes negros y cuando se descubrieron en Australia es algo inesperado ahora también se ha dicho que por ejemplo la propia pandemia del COVID ha sido un cisne negro algo inesperado pero no es cierto hay otra metáfora animal que es los rinocerontes grises la pandemia ya fue anunciada Bill Gates lo anunció en 2015 otros virólogos lo anunció en 2010 y es un rinoceronte gris porque es una masa que se acerca que no sabe lo que es pero que viene muy rápido a embestir y se le ve un cuerno al frente entonces ¿eso qué es? pues un rinoceronte gris no es algo tan inesperado y también algo inesperado que vais a vivirlo mis nietos también lo verán lo vivirán es el momento de la singularidad tecnológica que es un momento donde la inteligencia artificial que está detrás de todo esto espera le voy a escucharme Roberto me pillas en una videoconferencia podemos ir a esperar tenemos una entrevista con el Endacarí y están dándome detalles pero entonces lo que os comentaba los cisnes negros leer al respecto y la singularidad va a ser el momento en el que en el que la inteligencia artificial no va bueno va a poderse mejorar por sí misma y vamos a ser verdad ya lo somos verdaderos ciboros somos organismos digamos vivos pero tenemos apoyo cibargnético en este momento estamos viviendo por auriculares los móviles se van incorporando y se ve que se ha incorporado chips y demás entonces esta singularidad está muy pronto el año 25 el 30 el 35 el 40 y a partir de ese momento va a cambiar muchas cosas leed al respecto y poco más ¿qué podéis hacer? podéis hacer muchas cosas venía aquí quería enseñaros también cómo es no hay llave del Tesla no sé si estáis viendo la tarjeta me imagino que ahora sí ¿no? ¿la veis en mi pantalla pequeña? sí esta es la tarjeta que te da si el móvil te falla pero es fácil reconvertirlo es la única que dan un par de tarjetas de estas que se ponen que se ponen en el lateral en la en el elemento de refuerzo lateral de la izquierda del lado del conductor para abrir o para funcionar si falla algo no lo he utilizado nunca y también quería bueno pues no sé si podemos si se os ocurre algún modo de hacer un resumen de todo esto os querría premiar alguno con con este móvil X que bueno está robotizado hace algunas cositas abre portón y demás no sé si lo estáis viendo si hacemos alguna especie de competición lamento que al no ser presencial lo hemos perdido ¿no? tengo comprado alguno de más para los nietos y también si es una pareja pues un libro que igual lo conocéis que igual sois ya un poco mayores para ello pero que os recomiendo porque no es un diario está yo creo que está incluso en Euskera me atrevería a decir y es un éxito mundial hay dos versiones pero esto sería un premio para alguien que haga un buen resumen o no sé y no sé qué más sí que habéis hecho preguntas pero yo preferiría que las hicieseis ahora en directo o volver hacia algo atrás he ido rapidísimo porque hay muchísimas cosas que contar y aquí he recogido también las preguntas que habéis hecho a veces no entendía bien los nombres de las personas ¿verdad? pero aquí tengo las preguntas no sé pero prefiero casi que las planteéis si queréis por ejemplo había preguntas interesantes que os he puesto aquí con un link la respuesta está aquí ¿qué pasará? hay una fijaros para comprar un coche eléctrico un coche eléctrico hay que ir a comprarlo porque si vas a una tienda que venden eléctricos y no eléctricos jamás te venden el eléctrico porque su negocio de futuro está no en el eléctrico sino en el resto entonces tienen además la normativa solo se venden en Europa digamos por presión política por sanear el medio ambiente por descontaminar las ciudades y demás solamente cuando la competencia china desembarque que le están poniendo muchas pegas se atreverán a venderlo porque hay detrás muchos intereses legítimos de muchas personas que trabajan en talleres o sea un coche eléctrico no tiene mantenimiento es decir lo único que hay que rellenar es el líquido limpia para brisas porque ese sí se gasta y la presión de los neumáticos que por supuesto está súper controlada te avisa se compensa y demás también hay que rellenarla y cada cuatro años hay que hacer algún no sé algo que nadie lo ha hecho todavía el motor eléctrico tiene una vida se supone los motores eléctricos de dos millones de millas o sea que el coche lo tira y el motor está nuevo después de hacer todos los kilómetros que se quiera y en alguno de por ejemplo el promotor de esta vuelta al mundo que le hizo en el año 2012 la volvió a hacer en el 16 y hemos estado en un tris de no poderlo hacer en el 20 este usa un coche que tiene 800.000 kilómetros es un coche y está como nuevo por supuesto además el diseño de un coche eléctrico un motor eléctrico es sumamente sencillo tiene apenas menos de 100 piezas un motor un motor digamos diésel de alta competición o de un coche de gama de lujo puede tener 14.000 piezas entonces el mantenimiento que tiene uno y otro no tiene nada que dar y en el diseño la aceleración es instantánea un motor eléctrico si tiene la potencia que le ponga se puede lograr instantáneamente en un motor que hay bielas hay un cigüeñal se acelera y en muy poco tiempo logra la potencia en un eléctrico por sencillo que sea por ser simplemente aunque sea un FOE que es con una especie de Clio eléctrico en un semáforo al arrancar adelanta a todos porque tendrá solo 80 caballos pero 115 caballos pero son instantáneos en el Tesla en el Model 3 lo diseñan así bueno vamos a ponerle dos motores porque además se ocupa muy poco con lo cual hay dos maleteros hay un maletero delante y otro detrás y el maletero delantero también sirve como zona de seguridad en caso de choque no haya ahí un motor que se viene hasta el habitáculo esto la pena es no mostrarlo directamente con el coche entonces en el Model 3 dicen bueno ¿qué vamos a hacer? delante ponemos un motor que es pequeño ¿qué le ponemos? 200 caballos atrás hay que ponerle más potencia porque en el arranque se empuja no es tracción sino es propulsión trasera pues pone 240 caballos sale 440 caballos bueno pues en el modelo sencillo ¿a qué quieres? 440 caballos instantáneamente o sea es es impactante en el vídeo y eso que yo lo hice con muchísimo cuidado con alumnos la gente se asombra porque es una potencia instantánea y luego lo que hacen es bueno para que no se mate en el primer día vamos a hacer que esa potencia la reducimos por sopa y entonces en la práctica les dejamos solo pues 315 caballos que se aguanten con 315 caballos o 320 caballos instantáneos insisto en que el par motor es instantáneo los demás el par motor se consigue poco a poco y luego lo que hacen es oye que quieres pagar un suplemento pues te lo por software te lo te lo mejoro o que en un momento determinado dicen oye hay una emergencia y hace falta que los coches duren más pues entonces lo cambiamos remotamente esta es un poco la maravilla o sea no tiene nada que ver un Tesla porque no solo es un coche eléctrico sino es un coche inteligente y luego muy inteligente más inteligente que cualquier alternativa que a día de hoy existe y ojalá haya más competencia que lo haga porque eso vendrá bien para el conjunto de la ciudad entonces no sé igual prefiero John que haya alguna pregunta tener un retorno si vamos a vamos a ver has contado muchas cosas Miquel yo creo que todas muy interesantes yo tengo un par de preguntillas que me han surgido o me han sorprendido la verdad con el tema de las baterías por ejemplo que son has dicho que son pilas AA las comunes no no son he dicho que son de tamaño un poco más grandes son específicas pero del tamaño de la modelo fabricado por Tesla pero apartemente son esas duplicadas por creo que has dicho 4.500 metidas ahí son 4.500 están empaquetadas en unos paquetes cilíndricos que en el modelo el Model 3 que es el cuarto modelo en realidad han mejorado la tecnología de empaquetamiento y entonces se refrigeran mejor lo cual permite que se cargue más rápidamente pero van empaquetadas pero al final si las sacásemos serían 4.416 baterías un poco más grandes que las A habéis visto de la mano era el tamaño alguien diría que es una A pero es un poco mejor es así me ha parecido interesante venga a ver si se anima alguno venga ¿quién se anima? podéis aprovechar las preguntas que tenéis preparadas o de toda la presentación venga algo que os haya llamado la atención alguna curiosidad una cosa una cosa Miquel si quitas la presentación va a ser mejor nos vamos a ver todos con más vamos a poder sí perfectamente sí 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 yo también quiero ahí os veo mejor verla eso es sí 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 adelante ahora bueno no es tan relacionado con los coches pero has mencionado la singularidad y bueno ¿tú crees que deberíamos de temer a que llegue la singularidad? en absoluto de temer nada lo que pasa es que yo siempre digo a los jóvenes y a los mayores porque los mayores también estamos vivos que no hay que esperar a ver lo que nos depara el futuro hay que construir lo que queramos del futuro y hay que pensar que debemos hacer que la inteligencia artificial como es a día de hoy aunque con sus riesgos y demás sea una ayuda hay un grave problema entre el mundo occidental y el mundo oriental en el mundo oriental los robots los robots que veis de series que son chinas o japonesas los robots son siempre amistosos y en cambio en el mundo occidental los robots han sido robot significa criado ya sabéis creo que es en húngaro en el mundo occidental hemos visto a los robots como peligrosos o algo del estilo y lo que hay que hacer la tecnología y la ciencia es más o menos neutra pero su utilización no entonces lo que tenemos que hacer es imponer controles y hay un eterno debate por ejemplo en la lucha contra esta pandemia pues si hacer un control de nuestra privacidad más exhaustivo para evitar que los contagios se propaguen hay algo muy elemental que es cuando ponéis google maps para saber si hay un atasco por supuesto Tesla también tiene su propio ordenador que tiene su propia red y según vamos caminando por cualquier calle está enviando información también a Tesla que está haciendo unos mapas que tiene ese valor no tiene que mandar conches de google para hacer los recorridos pero digo ¿qué peaje pagamos cuando sabemos que hay atasco? pues que cuando estamos conectados también nosotros decimos que estamos en tal posición y que nos movemos a esta velocidad y esto es lo que recoge google o recoge aplicaciones para decir que hay atasco en esta carretera hace poco ha habido una performance en Alemania que un científico lo que ha hecho ha sido pedir 80 móviles que funcionaban como si os los pedimos a vosotros no te he entendido no, ahora me ha respondido el asistente al decir ok google me está respondiendo el asistente eventual pero lo que hizo este a mi se ha activado también igual se ha activado claro al decirlo claro si alguno tiene algún móvil encima sabrá activado no sé cómo ayudarte ya sabéis que cuando haces un chiste sobre Siri o Google se ríe los aparatos que tiene se ríen o sea que lo han oído lo han entendido y están reaccionando pero este este bueno artista lo que hizo es metió en un carrito de estos de playa los 80 móviles y fue por una calle vacía y claro el que venía detrás le decía que había un gran atasco delante y no había nadie simplemente esos móviles estaban diciendo estamos en tal sitio y el sistema digamos se colapsaba de esta manera alguien preguntaba qué va a pasar cómo cambiarán esos bueno a ver también en las preguntas yo creo que al haber leído rápidamente por error mío igual habéis pensado que yo pronosticaba que en 10 años todos los coches van a ser eléctricos no en 10 años ese experto que era yo creo que es optimista va a haber un auge de la energía fotovoltaica y también los modelos eléctricos en estos 10 años se va a dar una situación en la que nadie cuando esté en el mismo precio o a precio parecido a los coches térmicos nadie va a comprar un coche térmico en Europa siempre no habrá mercados en África o en situaciones lo que sucede es que en todos esos sitios el problema es llevar combustible y en cambio poner un panel solar es algo sumamente trivial entonces mi pronóstico no es que el parque alguien decía uno con dos billones billones me imagino que lo usaba en el sentido norteamericano o sea le hablaba de 1200 millones de coches en realidad actualmente hay unos 1400 millones de coches autobuses y eléctricos perdón autobuses y camiones y eléctricos no son ni el 1% no va a cambiar tan rápido hay gente que tiene el coche lo ha comprado ayer y lo va a tener dentro de 10 años o de 20 si le dejan entrar en algún sitio y si le dejan moverse pero mi pronóstico es que en menos de 5 años cuando uno se le cuenta que yo he hecho en el primer año sin COVID hice 20.000 kilómetros y yo os digo exactamente lo que gasté en combustible pues exactamente unos céntimos de euro porque tenía electricidad gratis cuando iba a los centros comerciales cuando voy a a comprar los supermercados cuando vas en los supercargadores en todas partes tienes sitio para aparcar en Bilbao en un acuerdo con Iberdrola tienes supercargadores o cargadores no tan rápidos no de 250 kilovatios sino de 50 kilovatios que son gratuitos entonces he gastado cero en combustible y evidentemente he gastado cero en revisiones de aceite en todo lo demás porque no hay nada de eso entonces a largo plazo un coche que en este momento es un capricho y es relativamente caro porque tienen que generar producciones más baratas pero el Model 3 que ya se fabrica en China allí casi es un 40% más barato y además es verdad que en este momento pues este coche que compré era con todas las ayudas de conducción autónoma hay quien lo compra sin tantas ayudas pero a mí me ha pasado con no sé con mi hijo que se tiene por un conductor que le corrige en realidad los coches todos los coches no te dejan conducir el ABS es que cuando un conductor en todos los coches ya actuales tienen ABS es obligatorio en Europa cuando tú frenas él dice bueno tú frena lo que quieras que yo frenaré lo que puedo frenar de acuerdo a las condiciones de adherencia del suelo del neumático suelo entonces tú pisas a tope pero el coche está regulando esa frenada cuando tú aceleras los sistemas de control de tracción también te dice tú pisa acelerado lo que quieras que no te dejo bueno pues esto en el Tesla es llevado a última instancia vas conduciendo y en un momento determinado te corrige el volante y te pita y te da un mensaje de por qué te lo corrige te dice mira te has metido demasiado cerca de este camino al que has adelantado y entonces dices pues gracias por hacerlo y en un momento determinado en realidad él le puedes poner a conducir aunque te obliga por ley a llevar las manos en el volante porque al final legalmente jurídicamente tú eres el responsable hay gente que lo que hace es le mete una naranja y apretada en el volante para que el volante crea que llevas allí una mano y se desentiende no hay que hacerlo y además como Tesla se dé cuenta como tu coche se dé cuenta aparte de que te califican de mal conductor el coche se te aparca y no te deja incluso arrancar o no te deja activar el piloto automático en horas estás hablando con una inteligencia que hay allí en un parking en el propio coche te puede hacer una especie de baneo claro claro te corrige si estás trampeando te puede incluso banear yo alguna vez a mi hijo le digo yo me metería y si no te lo va a decir el Tesla nosotros también en esta amistosidad con la inteligencia de aplicidad te animan a que al coche le pongas un nombre a quien le llama pues yo que sé kit o lo que sea nosotros lo hemos llamado Tesla porque es un Tesla 3 model 3 a mi hijo le digo te va a corregir el Tesla no, no, aquí no que esto lo hago bien te ha corregido pues es que no debe tal no debe sí debe pero es la primera vez que cuando lo sacas del digamos del lugar del service center donde te lo dan yo lo recogí en Getafe él necesita unos 100 kilómetros para que monitorizar sus propias cámaras él se ajusta y te sale una aplicación en la que te dice el piloto automático se está cargando como en una app te está poniendo que se va poniendo y llega un momento que dice ya he recalibrado las cámaras el radar y ya puedo conducir pero antes conducía bastante peor que lo que conduce ahora pues nada oye estamos ya un poco fuera de tiempo si os parece vamos acabando si alguno tiene alguna pregunta concreta que podamos resolver un minutillo y damos por finalizado la conferencia ¿te parece Miguel? alguna pregunta que alguien quiera formular y damos por finalizado os animo a que veáis si si os animo a que veáis ese proyecto ojalá podría haber salido desde Bilbao al final va a salir de Barcelona que es 80 y days o sea 80 e days punto com que es este viaje este Rafael de Mestre que es un nació en Cataluña pero casi no habla español porque ha vivido en Alemania muchos años este hombre vendió su casa y compró un Tesla muchos me habéis preguntado ¿desde cuándo conoces Tesla? bueno a Nikola Tesla le conozco desde que estudié físicas ¿no? pero a Tesla lo conozco desde que nació de hecho en el año 2012 estuvimos en uno de los primeros concesionarios de Tesla que había en Santa Mónica en California en un viaje que hicimos ahí estuvimos ahí en aquel momento solo empezaban a fabricar el Model S que es el modelo más grande y de tecnología un poco más anticuada más anticuada que el Model 3 ahora el Model X es todavía compacta más todo el diseño de de un Tesla es radicalmente distinto todo el techo es transparente y es de una sola pieza el montaje se hace vertiginosamente una cadena de montaje y en el Model Y todavía las piezas están más compactadas ¿y cuánto tarda en cargarse? ahí hay que simplemente termino con esto el concepto cambia un poco porque lo normal es que al llegar a casa lo conectes yo no tengo cargador en casa lo tengo desde antes de que me llegase el coche pero no lo uso nunca porque lo cargas fuera pero tú sabes cargado es como tener una gasolinera en casa si tienes un garaje tú lo tienes conectado y sabes siempre cargado y siempre tienes en ciudad este coche hace 650 kilómetros más o menos en autopista si vas muy rápido pues igual hace solo 400 porque aquí de ir a 100 por hora a 120 a 140 a 160 puede ir hasta 250 ahí donde no haya leyes como en Alemania en algunas automáviles el consumo se dispara porque la resistencia también se dispara bueno lamento no haber tenido más interacción no haberos podido ver tanto las caras en los vídeos me han gustado mucho y ha sido un placer espero que que ahora bueno indaguéis por vuestra cuenta y prometo un viaje a estaréis todavía creo que eso es de tercero el año que viene me tengo que acercar por ahí a saludar también a John y aitor y y bueno ya pensaremos lo de los premios y de alguna manera lo hacemos si os ocurre alguna fórmula si las condiciones nos lo permiten estaría genial pues un poco como lo habíamos planteado en un inicio que era que pudieras venir con el Tesla y poderles enseñar también a ellos cómo es el Tesla físicamente a ver si el curso que viene podemos empezar normal que está por ver y oye pues mira si se dan las condiciones y y tuvieras el detalle pues te agradeceríamos que vinieras a ser por supuesto hay muchos ya hay muchos ya en Donostia hay muchos tenemos una asociación hacemos reuniones y nos reunimos muchos conductores ya de tres farales en fin pasaremos por Donostia en esta en julio si es posible venga es que recasco Miquel venga y cuisarte agur venga agur 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 sube agur agur